Protestaron el PRD y el Partido del Trabajo. Es que se han aplicado últimamente reformas que benefician a las Fuerzas Armadas, al Ejército y a la Marina. Entonces dicen los diputados del PRD y PT que el gobierno federal está tratando de quedar bien con ambas instituciones, Ejército y la Armada. Pues sí, es probable. Es que se aprobó becas de colegiatura para los hijos de los militares, que ya se había adelantado desde hace tiempo, ¿verdad? Sí, ya tiene rato. Bueno, ¿algo más? Pues se había pospuesto esto y ahora se dará marcha al otorgar el pago de colegiaturas para los hijos de los militares en activo en sus estudios de bachillerato o de carrera. Y se plantearon otros cambios para mejorar a las Fuerzas Armadas y a su familia, sus emolumentos, todo. Y entonces los criticones dicen, los de los partidos, que el PRI se abstuvo, que son izquierdistas, que qué chistoso que nomás quiere quedar bien con ellos. No. Yo creo que no. Yo creo que no es nada más quedar bien con ellos. Yo creo que hay otros responsables en otras áreas que les corresponde también el que se mejore el nivel de vida. Pero considero que para lo que las Fuerzas Armadas últimamente han hecho en estos seis años, pues hoy se necesita una retribución, un estímulo mayor. Han tenido que desplazarse de su lugar de residencia, de las familias. Han tenido que exponerse. Ha habido muchas bajas. Yo creo que es justo y sobre todo que se invierte en sus hijos. Fíjate que los sueldos eran muy bajos. Mucho. Entonces esto provocaba deserción. Ahorita no solo es eso, sino la inseguridad. Y mandarte a marchas forzadas, ve tú a saber a qué rumbo del país, lejos de tu gente, no hay atenciones, tienes que dormir en covachas o en hoteles, alimentarte donde bien te va. Entonces están viviendo los militares. Están siendo forzados como los de Hitler que fueron a Rusia, tú. Sí, hay muchas exigencias sobre ellos y para evitar ese gran desperdicio de recursos que es que deserten uno de cada tres. Es una pérdida increíble. Es mejor invertir en ellos para que tengan más estímulos para quedarse. Y no es para que den apoyo político ni nada. Finalmente ellos están obligados a apoyar a quien está en el mando constitucionalmente. No hay manera de que se abstraigan de eso. Pero además, algo bien importante que dijiste, Héctor, la deserción. Y no desertan para buscar trabajo en el campo, sino que es personal capacitado, es personal con disciplina, es personal con estrategias, es personal con manejo de armas. Y en un momento se van para el otro lado. ¿Cómo es posible que se critique el que se les dé una retribución, que se planee que la familia mejore a través de los estudios de los hijos? Si sabemos que los grupos paramilitares han sido los más sangrientos y los que más han combatido a la población en México. ¿Sabes dónde está la soldadera? Aquella acompañaba siempre al revolucionario. ¿Cuál es su nombre? Lejísimos en su casa al cuidado de los hijos. Entonces, ¿cómo va a quedar sin una protección de vida si sus guachos andan prestando servicio a la patria? Pero bueno.